Fue cuando estuviste cerca de Vicky Guerrero Si, si, ok, me diste el clavo Todos tenemos esa novia que lamentamos haber tenido A ustedes todos, todos les ha pasado eso mismo, yo lo se Para mi es Vicky Guerrero, para ti es el Big Show Oye, oye Hugo, se le fue la mano Oye, le quedo divertido, le quedo divertido No me parece nada gracioso La gente es lo que se ríe, pero mira Chris Pero si tomo riesgos, son riesgos calculados Y en WrestleMania voy a tomar esos riesgos Y te voy a derrotar por el campeonato mundial pesado Déjame repetirte lo que acabo de decir Debiste haber estado lejos de mi persona Cosas malas te suceden cuando yo estoy cerca Yo estaba allí cuando te pasó eso del tendón de Aquiles Vi tu dolor, le pregunté a los doctores ¿Cuánto se suponía que estuviera fuera? Dijeron ocho meses, nueve meses, casi un año Pero regresaste en Royal Rumble después de solamente seis meses Coraje, oh qué maravilloso, sí apláudalo Oh, por favor, seguro, seis meses solamente Apresuraste la recuperación para regresar y funcionó Tú ganaste la batalla real Pero eso te va a costar mucho Porque no pienso que estás totalmente recuperado No pienso que estás listo para regresar Pienso que tú estás tan ocupado Luziéndote con toda esta gente megatráfica Que se te olvidó que todavía estás lastimado Y yo sé que tú y todas estas ovejas Les encantaría ver como final En WrestleMania con Edge Estando allí bien fuerte El papelillo cayendo del techo Circunstancias pomposas Todo el mundo cantando tu nombre Pero la realidad es esta En WrestleMania Te voy a vencer Y por encima de eso Te voy a lastimar Y te voy a mandar a casa Por otros seis meses Eso lo garantizo ¿Sabes algo Jericho? Voy a hacer algo en WrestleMania también Voy a hacerte a ti Un ex campeón mundial pesado Y lo voy a hacer Después de que te conecte ¡La lanza! ¡Oye! Le pegué el micrófono en el rostro A la Quijana Como un jab corto Se arma en el banquito ¡Wow! ¡A lo tomen! El primer segmento después de tanto tiempo Y tenía Tiene que terminar así Es que es mala fe Y está limpiando el terreno Y esto no me gusta nada Papá es que le dijeron la palabra lanza Y como que se volvió loco Escucha Escucha lo que le dice ¿Es esto lo que tú querías? Se suponía que dialogaran como dos caballeros Pero es que lo que pasa es que está mucho en juego Es WrestleMania 26 El campeonato mundial completo Y Jericho es un cobarde Oye Eran amigos inseparables ¡Mira! Mira el rostro Lo va a estrellar contra la pantalla Se salió de esa ¡Toma! Lo entierra de cabeza ¡Super TNT! Oye Menos mal que hay una alfombrita Por lo menos para amortiguar el golpe ¿Y qué es lo que pide el universo de la WWE? No, no, no Esto no es un policía romano Señores No griten ¡Lanza! ¡No griten ¡Lanza! 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 Hugo, no puede ser Hugo Otra vez Por tercera vez va a recibir una lanza de Edge ¡Va a caer víctima! ¡De otra lanza de Edge! ¡Viene! ¡Viene! ¡Oh no! ¡Oh no! Tu campeonato mundial completo con el cinturón ¿Escucharon ese ruido? ¡Fue el coco la cabeza de Edge! Y yo culpo de esto a los mequetrefe asistentes a esta arena Ellos estaban pidiendo lanza Por supuesto Edge se volvió loco Quería aplicar la lanza Y mira lo que pasó Amigos Se arma en el micrófono de nuevo ¡Lanza! ¡Speer! ¡Lanza! ¡Speer! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Speer! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Speer! ¡Lanza! ¡Speer! 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 ¿Qué le pasó a Jericho? Hugo, ¿qué le pasó a Jericho? ¡Speer! 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 Esa palabra como que se le metió hasta en los huesos Vengativo Un hombre que quiso hacerle más daño aún a Edge El campeonato y el centro Fue utilizado para apagarle las luces Al hombre que tratará de destronar a Jericho En Wrestlemania Familia, vamos a examinar nuevamente lo que sucedió La lanza venía Y rápidamente ¡Uy! Con el campeonato Ya lo vieron claramente Lo detiene el campeón Y se lo pega directamente en el rostro Fue como un batazo Un cuadrangular en el mundo del béisbol Un golpe de knockout Obviamente Jericho le envió un mensaje A los fanáticos de Edge Y al propio Edge Que la lanza No siempre puede funcionarle a Edge ¿Qué pasa en Wrestlemania? ¡Familia!